La Crónica del Quindío La verdad yo no estaba, estaba mi mamá y yo, estábamos en el Inter, ella y mi mamá, ella y yo estábamos en el Inter y entonces yo venía para acá para mi casa y vi una como una fugata inmensa y entonces yo salí corriendo, pues todo me imaginé que hubiera sido mi casa. Entonces cuando ya me dijeron que estaba en llamas, mi esposo estaba adentro sacándome a la niña. ¿Qué le pasó a su esposo? Se me quemó todo, las manos, la espalda, mi hermano también se metió a salvar a la niña, está quemada la cara, las manos, el pecho, la espalda, ya tiene fiebre y quedamos sin nada. Bueno, nosotros acabamos de llegar por allá del centro y cuando nosotros llegamos íbamos a preparar una comidita cuando sentimos el alboroto aquí de toda la gente y salimos a ver ya cuando las llamarás ahí. Y salimos todos desesperados porque no tuvimos ni campo de sacar ni una camisa, ni un pantalón, ni un par de medias, ni siquiera la ropa interior, se nos quemó absolutamente todo. Chicas, completamente, todos los enseres, lo personal, ropa, absolutamente quedé con lo que tengo, quedé con lo que tengo. Y yo tengo una inquietud porque es que dicen que la alcaldía y la gobernación dicen que no nos van a colaborar, que porque estamos en zona de invasión. Yo quiero saber eso porque pues para mí nos están, si nos están violando el derecho como seres humanos porque pues nosotros, está bien que vivamos por acá, pues tenemos derecho de una colaboración, nosotros no pedimos plata, nosotros pedimos que nos ayuden con los materiales para volver a pararle. Sí, lo que era, lo que nos quedó en nuestras casas porque la verdad que estamos en una situación crítica, precaria, precaria. Bueno, hasta el momento son siete viviendas afectadas, 29 adultos, 29 menores que han sido hasta ahora censados. Y las condiciones pues en que caeron las viviendas, ustedes lo pueden observar en este momento. ¿Personas lesionadas? Creo que son dos personas las que resultaron con quemaduras de primer grado, que fueron trasladadas pues y atendidas. Esa es la información que tengo hasta ahora.